Hola amigos, muy buenas tardes, como pueden ver en la imagen nos encontramos junto a nuestros amigos de Abastible. Abastible de Valdivia, Calle Picarte, tiene una importante información que entregarnos a todos nosotros. Buenas tardes, su nombre por favor. Bárbara San Martín. Señora Bárbara, cuéntanos, ¿de qué consiste la información que nos quieren entregar? Bueno, queremos invitar a todos nuestros amigos, a los amigos de Facebook, de todos nuestros clientes a participar en el sorteo que tenemos el día de hoy, que estamos sorteando un premio de 200.000 y dos premios de 100.000 pesos para ayudar un poquito en la Navidad. Así que los invitamos cordialmente, sorteamos a las 4 y media de la tarde, si es que aún tiene tiempo de venir a comprar su cilindro y llenar su cupón. Bien, también vamos a ver esto, mire, acá pueden ver ustedes los cupones que ya se encuentran listos y expuestos acá y van a ser parte obviamente del sorteo que se va a realizar más tarde acá en la sucursal de Abastible, en Picarte. También hay un número nuevo de contacto, me hizo. Sí, tenemos nuevos números telefónicos, para el caso tenemos un número celular que es 9-61-80-70-63, que es nuestro número con WhatsApp incluido, así que nos pueden hacer el pedido por WhatsApp y todo. Y aparte de eso tenemos la línea 829.000, que estamos igual atendiendo nosotros, así que todos sus pedidos también pasan por esta sucursal. Bueno, para consultar en ese contexto el horario de atención de Abastible durante este fin de semana de Navidad. El día de mañana se trabaja en horario normal desde las 9 de la mañana hasta las 20-30 horas. Y el día domingo atendemos desde las 10 hasta las 4 de la tarde solamente, porque como es día 24, los repartidores también tienen que ir a sus casitas a organizar su cena de Navidad y todo. Y luego ya retomamos el día martes 26 con horario normal, desde las 9 de la mañana. ¿Qué otros servicios ofrecen la sucursal de Abastible Picarte? Bueno, nosotros acá en Abastible Picarte tenemos venta de cilindros. Si usted no tiene su tarrito, si quiere adquirir uno, se le dañó el que tenía, nosotros acá vendemos el cilindro. Vacío o con carga, como lo quiera llevar el cliente. Y además hacemos el canje de vales. Canjeamos vales digitales y los vales en papel. Todos se pueden venir a canjear acá. Estamos frente a la copa de agua, así que es súper fácil encontrarnos. Bien, excelente información, Bárbara. Entonces, ¿reteremos el número nuevo de Abastible? Es 961 80 70 63 y el otro es 829 mil. Muy bien, muchas gracias, amigos. Ahí está la información, entonces, Abastible, acá en Picarte, frente a la copa de agua. Nos informa un número nuevo para contactar. 9 61 80 70 63. Reiteramos, 9 61 80 60 73. Es la información, entonces, amigos, desde la sucursal de Abastible. La energía de Valdivia, acá en la calle Picarte, frente a la copa de agua. Los esperamos.